Un café se vieron por casualidad, cansados del alma de tanto andar Ella tenía un clave en la mano, él se acercó y le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corriente Miren todos, ellos solo pueden más que el amor y son más fuertes que el olivo Se escondieron en el baño de paz, sellaron todo con un beso Durante un mes dieron rosas en la paz, presiento que no importaba nada más Entre los dos juntaban, juntaban algo, no sé por qué pero jamás los volví a ver Miren todos, ellos solo pueden más que el amor y son más fuertes que el olivo Miren todos, ellos solo pueden más que el amor y son más fuertes que el olivo Se escondieron en el centro y en el baño de paz, sellaron todo, 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 todo Para siempre así Oh, 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 oh Gracias.